A un pueblo enclavado en las montañas en Boyacá, llamado Zutatenza, llega en 1947 un joven sacerdote alto y flaco. Él era José Joaquín Salcedo Guarín. En su primer misa, el padre Joaquín sorprendió a todos sus feligreses y en vez de esos largos sermones cargados de reproches, invitó a la comunidad a hablar de sus necesidades. Ellos, aprovechando la oportunidad, llegaron a la más urgente, educación. Entonces, como buen radioaficionado que se respete, el padrecito flaquito mandó por un transmisor artesanal de 90 watts. La idea, impartir lecciones para aprender a leer y escribir, sumar, restar, multiplicar. Nacía en Colombia, la educación rural y a distancia, a través de un aparatico llamado radio. Nacía la escuela radiofónica. Al padrecito le terminaron diciendo el profesor invisible, y no era para menos. Al final, ocho millones de campesinos de todo el país se beneficiaron con su labor. Y no solo aprendieron a leer, también de salud, trabajo, producción agropecuaria, espiritualidad y la lista sigue. Él es Juan Morales, uno de esos neoprofesores invisibles que andan en pleno 2012 siguiendo la senda del padrecito. Pero ahora, a través de la red, que con sus potencialidades y sus retos, nos ofrece un panorama bonito para aprender a distancia. El e-learning básicamente es, digamos, la posibilidad de que los estudiantes desarrollen unas competencias a través de plataformas de aprendizaje. Eso es que, muy coloquial, es que desde nuestra casa, desde nuestro lugar de trabajo, podamos aprender. Lo que yo puedo hacer en el aula de clase presencial, cuando yo voy a la universidad, estoy en una cafetería, estoy en un aula de clases, es que yo puedo hacerlo a través de un computador en un aula virtual. Yo puedo tener diferentes medios de comunicación para generar esas actividades de aprendizaje significativo. Entonces, tengo los wikis, los foros, los chats. La virtualidad no es solamente el momento en que el estudiante está adquiriendo un conocimiento, sino cómo se relaciona con todo el entorno académico. Es un montón de herramientas que ofrezco al estudiante para que el estudiante pueda sentirse como si fuera un estudiante presencial y obtenga todos esos servicios. Si algo tenían los estudiantes de Radio Zotatensa, era responsabilidad y ganas de aprender. Y esas mismas características son esenciales hoy en el mundo virtual. El e-learning es, digamos, con una disponibilidad 7-24, o sea, los contenidos están las 24 del día, los 7 días de la semana. El estudiante se comunica conmigo a través de foros de discusión, a través de correos electrónicos, me manda los trabajos, debo realimentarlos, entonces el trabajo es mucho más exigente, interacción. La virtualidad, digamos, tiene dos características fundamentales, que es el tema de interacción y el tema de interactividad. El profesor debe ser muy bueno en ese tema de interacción. Como tutor, trato de ser muy cumplido con la realimentación, tener tres momentos del día donde intervengo mínimamente con la plataforma, inclusive sábados y domingos festivos, porque el e-learning, como digo, es todo el día, todos los días, toda la semana, todo el año. Como ven, el embrión en alfabetización a distancia del padrecito Joaquín todavía percibe, ya de otras formas y de otras maneras, pero persiste. Podemos llegar al estudiante con nuevos medios. ¿Qué nos favorece a las universidades eso? Que podemos llegar a muchos más estudiantes, que nuestros costos de producción ahora no van a ser tan altos, porque ya no debo imprimir 100 libros, sino que hago mi documento en texto, y lo puedo hacer en mil copias con la misma calidad del documento original. Sigue siendo educación a distancia, pero ahora es la metodología virtual. A veces un estudiante insatisfecho puede generarme algunas dificultades con nosotros, pero cuando ya nos vimos que éramos humanos, que ya no estaba hablando con una máquina, sino que yo soy Juan Carlos Morales, y le estaba intentando darle la solución a unos problemas, fue mucho más fácil. Pienso que en la educación es fundamental el tema del contacto entre el estudiante y el profesor. Hay muchos medios que nos permiten eso, no tenemos que estar juntos. Puede haber una mediación tecnológica interesante, y siento que cuando ya nos pudimos ver las caras por la cámara web, ya fue mucho más exitoso el desarrollo del curso. ¡Gracias!